¡Mala impunidad! ¡Justicia, verdad! ¡Mala impunidad! ¡Justicia, verdad! ¡Mala impunidad! ¡Justicia, verdad! ¡Mala impunidad! ¡El honor de la ley de nuestra nacional! ¡Tú que defendiste, colonia, dignidad! ¡El honor de la ley de nuestra nacional! ¡Tú que defendiste, colonia, dignidad! ¡El honor de la ley de nuestra nacional! ¡Tú que defendiste, colonia, dignidad! La raíz, vergüenza nacional, tú que defendiste Colonia Dictidad. Hermano, la raíz, vergüenza nacional, tú que defendiste Colonia Dictidad. La raíz, vergüenza nacional, tú que defendiste Colonia Dictidad. Hermano, la raíz, vergüenza nacional, tú que defendiste Colonia Dictidad. Hermano, la raíz, vergüenza nacional, tú que defendiste Colonia Dictidad. Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad. Vamos por el Ministerio de Justicia, donde este ministro fuera de defender a Porchefer, también defendía a Orpís. Hermano, la raíz, vergüenza nacional, tú que defendiste Colonia Dictidad. La raíz, vergüenza nacional, tú que defendiste Colonia Dictidad. La raíz, vergüenza nacional, tú que defendiste Colonia Dictidad. No, 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 no. ¡Compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas! ¡Presente! ¡Compañeros y compañeras ejecutadas políticas! ¡Presente! ¡Compañeros presos políticos! ¡Resente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la larga de la justicia! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable que la justicia acude y castilla a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable que la justicia acude y castilla a los culpables! ¡En la larga de la justicia! 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 ¡Nos vale la justicia! ¡Verdad! ¡Va la impunidad! ¡Ahora! ¡Va la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡Va la impunidad! ¡Gracias!